Yo sé que voy a amar, por toda mi vida voy a amar En cada despedida voy a amar, desesperadamente Y yo sé que voy a amar y que la beso mío será para ti Dice que sé que voy a amar, por toda mi vida Y sé que voy a llorar, a cada ausencia tu voy a llorar Mas cada volta tu has de pagar, porque esta tu ausencia mi caso Y yo sé que voy a amar, por toda mi vida Y yo sé que voy a amar